El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas han extendido las caídas de la pasada jornada este viernes, aunque la mayoría han cedido de forma moderada. Esto en la despedida de una semana complicada que ha estado marcada absolutamente por los bancos centrales. Tras subir de forma destacada unos días y caer de forma pronunciada a otros, el selectivo español se ha girado tras conocer la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos sin cambios. Dentro del índice han subido pocos títulos con los bancos a la cabeza, mientras que los que más han caído son SACIR, Merlín y Endesa. En el mercado continuo, Duro Felgueras se ha revalorizado con fuerza tras vender su filial Epicom a Indra y Grupo Oesía por 5,3 millones de euros. Siguiendo con la actualidad empresarial, el grupo británico Zegona ha anunciado que negocia la compra de Vodafone España. Además, son protagonistas Microsoft y Activision. El regulador británico de la competencia ha dicho este viernes que está abierto a autorizar la operación de compra del segundo por el primero, ya que le convencen los términos del nuevo acuerdo reestructurado de adquisición presentado por Microsoft el pasado mes de agosto.